Muy buenas mi youtube, bienvenidos a un nuevo video de Persona 3 Reload, continuamos la historia, estamos en el 19 de diciembre no nos queda mucho, no nos queda casi nada de juego, en teoría el fin de año es un final del juego así que vamos a ver, vamos a ver que sucede, intentaremos sacar los dos finales, que hay un final bueno o un final malo vamos a intentar enseñar los dos, primero tiraremos por el malo, que en teoría es el más rápido y el bueno, pues en teoría nos da un poquito más de tiempo, así que hay confidentes que no vamos a conseguir mejorar hay confidentes que no vamos a lograr llegar al máximo con él, el vínculo social pero bueno, vamos a ver, vamos a hablar con Elizabeth a ver que las solicitudes que nos quedan si hay alguna que nos quedan próximamente las solicitudes de Elizabeth están hechas, las que te pide ya de una fecha esto, bueno esto no puedo, ahora sí que lo podría haber hecho no puedes entrar a Tartaro no puedes entrar a Tartaro, no puedes entrar a Tartaro en total 50 fusiones de personas, no sé cuánto llevo no sé cuánto llevo no sé cuánto llevo ordenar por números bueno, lo dejamos vamos a ver vamos a ver y vamos a ver cómo continúa la historia voy a dejarlo por hoy 20, domingo 20, tenemos el día libre podemos quedar con Maya o podemos quedar con el chaval este que está enfermo ojo o 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 ¿Qué es eso? ¿Sana? Por ejemplo, yo decidí decidirlo. Voy a ir hasta el lugar. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Si, si... Si te murieron a la vida, el grupo es va a volver a seguir. ¿No? No, no. Pero lo que es así, ¿qué es lo que significa? Bueno, eso... Si no es así, me parece así, ¿verdad? Sí. La verdad es que el resultado es muy importante. Es decir, lo que pasa es que el resultado de que llegue a eso, ¿verdad? Es decir, que la decisión de la NUXE, me parece que se puede estar bien. ¿Puedo tener su padre? Sí, sí, pero... ¿Puedo decir? Bueno, en clase, ya que se interrumpen en la tienda, tenemos mensajitos de Maya, el Ayase y el Akinari. Me parece transmitir algo más de lo que haría una carta, me ha sentado un banco que el banco trae y también lo sugo en tiempo, ¿quieres venir a verlo? ¿Qué hacemos? Tenemos dos yut. Tenemos el 20 y el 27, no creo que tengamos muchas más oportunidades de hacer esto. Con Maya tenemos 9, es decir, con Maya sacrifico un día, o sea, estando con ella ahora, e intento que en el próximo... En el próximo no te esto, el Akinari no voy a conseguir, ni de Blas, o sea, no voy a conseguir de ninguna manera. Intento con Maya, y si no, pues mira, mala pata, tendremos más... más tiempos. Oficial en que esta semana se hará lo de Maya. Además, Maya no debería ser un domingo ya. Yo creo el último capítulo. Vale, ¿qué hacemos? Tenemos el burger este y ya está. Nos metemos a Tartar otra vez. ¿Vamos a ir a comprar cosas y después a Tartar? Sí, sí. Vale, va a parcerar. No, pero... No, 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 no. No, 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 no. A ti no, 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 no. Lo que te ha gustado. Vamos a quemarlo, mi nombre es. ¿Puedo hacer una herramienta? ¡Puedo hacer una herramienta! Si hay tiempo, mira. ¿Puedo hacer una herramienta? Persona es un poder especial, pero no hay peligro. ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo? No lo tiene. ¿Sabacios es la que tendría a Kijiko? ¿A Kijiko? ¿Claro que mejor todos? ¿Mizuru? ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo? Letra traje, truco de supervivencia y pedámodo que permite subir un ataque de muerte instantánea con un PS Medias negras pero invierno, curan al instante los estados alterados ¡Hostias! Es bueno ese, ¿eh? No puedo hacerlo, ¿no? Falta pintalabios sombrío No puedo hacer nada de esto ¿Y esto? Pues sí puedo hacerlo Creo que este es mejor ¿Y qué he hecho? Yo sé qué he hecho No lo he creado Voy a compararlo Voy a compararlo Voy a compararlo Voy a compararlo Al más Mucho mejor que te he hecho Voy a compararlo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé ¿Qué pasa? Es que estas cosas son muy bienes Bueno, no me voy a entretener Lo venderé, lo venderé todo fuera de vídeo quizás Y... Compramos equipo Vamos a la taza ¡Ahora no está! ¡Ahora no está! ¡Ah, sí! Voy a hacer un futuro... Fortuna Lectura de rareza era, ¿no? Puedo verlo Si esta noche vas a la torre sombría Estás destinado a enfrentarte a un profesor y cubierto de oro Me pasaron a la tarde Ya está a la tarde, chicos ¿No pueden venir todos? ¿Quién falta? ¿Quién falta? Tienes un minuto, parece que hoy tarda Tiene un pequeño huésped especial entre sus mandíbulas Apretó un fragmento y emitió una purosa luz azul Tanto te aplica la curiosidad Quizás sea mejor que le hagas una visita a este huésped ¿Dónde está? En la planta 190 190 Está abajo y todo No sé Parece que me enfrentan a empezar a descubrirte de oro A lo mejor que encuentro algún enemigo raro Vamos al piso 190 A ver si encontramos a ese gato En teoría Está por aquí perdido Piso oscurote Oshuka es tu servicio Por aquí normalmente hay fragmentos Oshuka es verdad No menta nada Nada de nada Oshuka es un paquete que no ve nada Analizamos El otro El otro El otro Más de adiós No puede ser ¡Suscríbete al canal! 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 Tenía más, eh Vamos allá Vamos arriba A tope Una vida no ha complicado ¿Por qué nos encontramos? Sí Y al mapa Debería de haber salido Bueno, vamos haciendo Bien, bien Nunca ves Corte, 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 maturaje y carga Buena Pidado Pidado ¿Dale estamos? Pidado 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 Tengo el ilumite, tío. Otra vez. Nada, banda es que afuera. Alba con la ayuda. He llegado a la 220. ¿Cómo alto es este sitio? No sé. ¿250 quizás? No sé. ¿Dónde va a estar tal vez? ¡Boste duro, tío! Yo creo que solo mata uno. Esto también, ¿no? Vamos a ver. Estos ataques de llamada son bastante... ¡Hostia, uno me lo he ganado! ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¿Alguna experiencia no es nada? ¿El de 1400 son? ¡Vente! 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 125 Como de siempre, ¿eh? Ya vamos Volvemos 225 250 yo creo que va a ser total, ¿no? ¿Podrás tener amigos con nosotros? ¡Qué puertas! Se salen, ¿no? Vale, Fukara nos ofrece su apoyo No nos diría mal que me apoye a Fukara, ¿verdad? Voy a dejar de ir Vale Vamos a pegar un basicunda ¡Oh! Procedemos la defensa del enemigo Procedemos la defensa del enemigo Vale ¡Gracias! ¡Ya sitio! ¡Es cycling grande Justa convenγα ¡Nos dije! ¡Bamos claro! ¡Le efectivo de esa-cara! ¡Hero angios! EstangForm en la coronación ¡Azantar! ¡Los기는ол! ¡Cadas por... ¡Suscríbete! Quédale, quédale caña, si no le damos caña... ... ¡Oh, vaya! ¡Ahora, perfecta! Pues digo que usted no le daba lo que ponía... Con todo sus peces... y cerramos delante de las piezas del grupo daño de braga torce he trabajado de equipo, esto puede ser un buen lugar para hacer una entonces quiero dejarlo por ahí no, esto solo comienza a ver si hay personas que me ayudan aquí no quiero a nadie que me he dejado un cofre me la juego aquí metiéndome la puerta mona de esta eh si perdemos si perdemos tenemos que repetir el combate con la gente no 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 hola no 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 lo vemos no 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 oh 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 no oh 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Hostia! Me ha dado todo bueno. Vale, le damos la precisión. Notar nuestra defensa. ¡Suscríbete al canal! ¡Yo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Voy a mi canal! ¡Salir! ¡Hoy a mi canal! ¡Ya las que no has conseguido! ¡Suscríbete! ¡No! Vamos a empezar a analizarlos. ¡No puedo escanear! ¡Vale! ¡Chiangha! ¡Fuelvo! ¡Vale! ¡Vale! ¡No puedo escanear! Vale, Chiangha! ¡Fuelvo! ¡Gracias! 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 Casi los rechazados ¡La olvida! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita. ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que me ha recuperado la azuca también ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso es un gran problema! 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 ¡Pinah está en el camino! ¡Aguien que seguirá! ¡No me voy a ganar! ¡Para que no me voy a ganar! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, este combate mal largo Oh, este combate malo 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 Subimos la defensa y tenemos los teru... Eh, los teru... Dale... Dale... Oh, este combate malo 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 Tan sinos, tío Pero no se pueden resucitar Vamos a reducirlo, entonces si capaz La mano ¿Dónde va? Lo tiene, lo tiene ¿Para en teoría? ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En teoría, en teoría no aparecen, eso es lo que le hace. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ... ¡Suscríbete al canal! 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 Madre ni ¿Solo? ¿Solo? Nos llamaron los Tartarangers, ¿no? Que nombre tan tartético, ¿qué? Que no es nada, no he estado pensando en que hacer más ni en tontillas de esas. Venga, vamos a seguir. Parece que habéis acabado con todas las sombras de esta zona. Ahora solo faltaría nuestro juego. Menos mal. Tengo a mi otro enemigo y yo me voy de aquí del sitio este. La carta del arcano mayor del Sol ahora puede aparecer a la hora de viajar. Hoy podrás fusionar personas de hasta 5 niveles superiores a tu nivel actual hasta que salga desde la Tartarot. Al tener el libro de Reich, el número de cartas de los arcanos mayores que se pueden obtener en un día aumenta en uno. Otra carta del Tarot, te estarán intentando decirnos algo, pero un intento significado distinto, ¿no? Quizás lo investigue más tarde. La carta del juicio y el libro de Shein. La carta del arcano mayor del juicio ahora puede aparecer en la hora de viajar. El juicio es el miembro del grupo con el que más bajo obtendrá una gran cantidad de experiencia. Para obtener el libro de Shein, el número de cartas de arcanos mayores que se pueden obtener en un día aumenta en uno. La carta estúpida. Paso, nos hemos partido los cuernos. Espera, se pronto va a desanimarse. Quizás si reunimos monos podemos intercambiarnos por algún bolón. Un teletransportador. ¿Lo voy a dejar aquí? Sí, 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 sí. Ese combate me ha dejado súper dorado. Buen momento para ir. Bueno gente, lo dejamos aquí entonces en esta parte de Elizabeth. No, la tiene que ir. Lo dejamos aquí en el siguiente capítulo. Pues no sé si seguiré subiendo a Tártaro o ya nos iremos así el día después y después volveremos otro día a Tártaro. Depende, depende como me dé el venazo. Porque con estos enemigos así, hostia, 50 minutazos. Fuerte, eh. Espero que os haya gustado este vídeo. 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 Os suscribiros al canal para más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.